Ah, pues muy bonito, muy original. Diferente, ¿no? Diferente, sí. Además, anima mucho. Imagino que anima mucho. Está en el centro de la ciudad y siempre es grato. ¿Y ahora tiempo a ver el alumbrado? Pues no. Ahora mismo llegamos y nos hemos sorprendido con el árbol, la banda de música. Pero queda bonito. En Navidad siempre gusta algo especial. Muchas gracias.